¡Maldómanos de Colombia! ¡Están escuchando ustedes al parrandero y un sonido impresionante! ¡Es que el parrandero está cobrado y marcha siempre adelante! ¡Impresionante! ¡Es que el parrandero está cobrado y marcha siempre adelante! ¡Es que el parrandero está cobrado y marcha siempre adelante! ¡Es que el parrandero está cobrado y marcha siempre adelante! ¡Es que el parrandero está cobrado y marcha siempre adelante! ¡Es que el parrandero está cobrado y marcha siempre adelante! Música 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 Música